Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día Día número 3 Tengo este pelo sucio, yo no me lo lavé porque Hoy pues se nos va a ensuciar por lo que queremos hacer y todo eso No me lo lavé, pues miren yo, qué raro Jurungándome el rostro, y esto me lo jurungué Antes de venir, o sea yo ya lo tenía así, me lo jurungué Porque como me afeité, o sea me quité mis pelitos aquí Como que se me infectó, siempre que me hago eso me salen como pepitas aquí Entonces me los jurungo y así, ando Y eso que nos queremos tomar fotos y eso, o sea fotos aquí en el barco Como de recuerdo de nuestro honeymoon Pero bueno, espero se me quite ya para cuando estemos de regreso Hoy es día número 3, ayer no les grabé Ayer estuvimos todo el día en el barco Y pues no hicimos la gran cosa chicos, nos tomamos la medicina que mi mamá nos dio Y nos noqueó totalmente Me recuerdo que eso nos pasó la vez pasada Que fuimos a un crucero También chicos, nos noqueó totalmente la medicina Un día completo Y menos mal que era un día de estar en el barco O sea no era nada que pues teníamos que hacer algo ni nada por el estilo Menos mal, hoy estamos bien Hoy me siento bien, no tengo sueño ni nada por el estilo Peter se está bañando Acabamos de llegar a República Americana Estamos en Puerto Plata el día de hoy Ustedes no saben las ganas que tengo de comerme los chicharrones de la calle Dios mío señor Peter y yo, nuestro plan es no hacer cosas turísticas Ni nada por el estilo No hacer excursiones que ellos nos ponen aquí Y justamente un muchacho de Duty Free Ayer que fuimos nos dijo Desde República Americana Dice No, lo único malo que las excursiones aquí Todo es súper rápido O sea, todo te lo muestran rápido Y eso es lo que no queremos Nosotros queremos tomarnos nuestro tiempo Hacer nosotros lo que querramos nosotros hacer Mis papás cuando se fueron para Francia, París, esos lugares Ellos hacían sus propias cosas Y ellos la pasaron increíble chicos Sin que nadie las esté apurando Ellos se montaban en un bus Que los llevara esto, a lo otro Y hacían sus cosas ellos solitos Y la pasaban excelente Y eso es lo que nosotros pues queremos también Nosotros no queremos que nos estén así Miren, apure, 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 apure No, 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 no Pero sí, no me ganó Yo amanecí pero súper hinchadísima Y bueno, amanezco brazosa Bueno, ya saben por mis cremas Y todo lo que yo me he hecho y así Pero bueno chicos Quería pasar a saludarlos Día 3 de la Estraluna de Miel Estamos en República Dominicana Voy a cambiar chicos Llevamos media hora tarde Pero ya vamos a cambiar Tenemos que ir a desayunar Y pues ya irnos a hacer nuestras cosas Porque tampoco es que a uno le dan mucho tiempo O sea, llegamos Se suponía que íbamos a llegar a las 8 Llevamos a las 8 y media Y a las 4 y media se supone que ya deberíamos estar montados aquí E irnos Así que Así que pues no es la gran cosa Así que nada Feliz día Pásenlo bonito el día de hoy La estamos pasando increíble Ya estamos cambiaditos Listos Vamos a ir a desayunar Y a empezar Nuestra excursión Por nosotros mismos O sea, la verdad Ok Llevamos todo Pasaporte Todo Todo listo Y guardamos nuestros anillos No nos vamos a llevar nada Nuestra licencia Mi partida de nacimiento Porque van a creer ustedes Que mi pasaporte se venció Al día siguiente de nuestra boda Creo que les había comentado No me acuerdo Si les comenté Hay cosas que les comenté Que a lo mejor ustedes no lo van a ver Porque me estaba retrasando tanto Chicos Obviamente la semana de la boda No grabé absolutamente nada ¿Saben qué? Ya no le voy a subir eso Porque pues De aquí a que lo vean Imagínense Ya habrá pasado tanto Tanto, tanto tiempo Entonces ya Ni sé si les dije o no les dije Pero mi pasaporte se venció El día después de nuestra boda Menos mal No pudimos hacer este crucero Pity y yo teníamos pensado Hacer otro crucero Que era que nos llevaban Para Colombia Panamá Para esos lugares Pero obviamente Sin pasaporte Yo no podía pues Salir a ningún lado Y entonces pues Imagínense Lo bueno es de que Como yo me voy a cambiar mi apellido Creo que les había comentado Ah, creo que sí les comenté Pues me toca ya renovarlo Me toca renovar un montón de cosas Y hacer un montón de cosas Pero ya pues Después O sea, me voy a cambiar mi apellido Y cambiarme O sea, cambiarme mi apellido De soltera Como mi segundo nombre Creo que les había comentado Y pues Ponerme mi apellido de casada Eso es lo que voy a hacer Pero nada Vamos a ir a comer Delicioso Acompáñennos a lo que vayamos a hacer El día de hoy Ya vamos a ir A comer chicos Rapidito A ver que tienen Y hacer lo que queremos hacer Que creo que vamos a ir a este lugar Que nos dijo ayer El chico que trabaja aquí Que es de República Dominicana Creo que vamos a hacer eso Peter está haciendo la cola ahorita Para que le hagan humelette Yo ya agarré lo mío Y aquí de este lado Tienen esto de desayuno Yo voy a agarrar Cocineta por supuesto Y French Toast Yo ya tengo el mío Voy a desayunar Peter está esperando todavía Por su Scrambled Eggs Y ya pues Nos vamos a hacer Lo que querramos hacer El día de hoy Oh my God Chicos Miren Va a llover Vamos a ver por cuánto tiempo Va a llover Quién sabe Vamos al número 3 Ahora tenemos que agarrar este Porque este según si Nos lleva al número 3 Oh ok No necesitamos el elevador Llegamos República Dominicana Pero sí Como que tiene pinta Que va a llover Y llegó otro bote Nosotros estamos en este Chicos Hay bastante viento Por los momentos El clima está Riquísimo Riquísimo Uy Vamos a Sentarnos un ratico Vamos a prender nuestro teléfono Para ver cómo están los perritos Mi mamá fue a ver a las gallinas A ver cómo está todo Y luego pues Vamos a alquilar como una motica Y vamos a ir Creo que vamos a ir a este lugar ¿Verdad? ¿No sabes lo que dijo? Sí, porque no los quiero Vamos a ver si vamos a este lugar Ya les voy a decir cuál es Ahorita no me acuerdo Cuál es ¿Estás emocionado? ¿Estamos en dónde? Tino Bay Tino Bay Wow Hola, bienvenido Hola ¿Estamos buscando la ocasión para aquí? No, gracias Qué lindo está todo esto Mira, baby Pero queremos salirnos de este lado turístico Que todo esto es turístico Mira ese lugar Mira ese lugar Mira ese lugar, baby Todo muy muy lindo Mira, baby Estamos en Downtown Dicen Nosotros no vinimos, baby Creo que vinimos Se llama Paseo Doña Blanca Y todo dice que es rosado Miren qué lindo Mira, baby Mira, baby La sombrilla está espectacular Wow Wow Y bueno, todo esto son little shops Por acá Pero esto es, esto es Es turístico, pero es siempre Exacto Esto todavía es turístico Pero no es tan, tan turístico Vamos a caminar aquí En el paseo de Doña Blanca Y todo es rosa Vamos a leer Un poco Sobre Esto Las ventanas Estamos nosotros Quién sabe si podemos entrar ¿Quién sabe? Subir allá Wow Todo es rosa Mira, tiene cuarto Tres Mira el teléfono, baby Oh, es un área para tomar una foto No, es un teléfono Sí, lo sé, pero mira Si no lo hicimos, no te lo hicimos Oh, oh, oh Todo rosadito, pero es solamente Este teléfono, baby Mira la bici, baby Mira la bici Wow Mira, dice Instagram Paseos, no sé qué Miren qué linda la plaza Supongo que cuando es de noche Todos estos arbolitos Prenden luz Lindo Nosotros lo que estamos Es caminando ¿Sabes cómo regresar? ¿No te lo dices O algo? Lo encontraron en la mapa Pero estamos caminando A ver si encontramos un shop Para tomarnos un rico café De República Dominicana Así que en eso andamos Vamos a sentar acá, chicos A tomarnos un rico cafecito Ya saben que es rico el café Acá en República Dominicana Bueno, yo creo que me voy a tomar algo Reflexante Porque el calor está Para todo lo que da ¿Tienes chicharrón, baby? Sí Oh, a lo mejor me tomo una chinola Juguepiña Vamos a ver qué tiene ¿Tienen chicharrón? No Ah, no tiene chicharrón, baby ¿Sabes dónde podemos conseguir chicharrón? Mira toda la comida que tienen No ¿No? Nos vamos en taxi Gracias Gracias A este lugar ¿Cómo es que se llama este lugar? ¿El teleférico? Ah, el teleférico El teleférico Estamos a ver Aquí, chicos Vamos a estar haciendo esto A ver qué tal Si lo podemos hacer Vamos a hacer esto Del teleférico, chicos Dice que es una hora y media Vamos a esperar Pero yo lo quiero hacer Tenemos que subir aquí A las escaleras Ya nos dieron la pulserita Vamos a ver qué tal La espera Vamos a hacer esto Y el taxista luego nos busca Cuando se termine Nos busca Y vamos a ver Que nos comer chicharrón Toda esta es la cola Pero en cada carrito Esa En cada cosita Esa Se suben creo que Siete personas De los minutos Sonido Se suben creo que Esa La Y Se suben creo Que se suben creo No Se suben creo ¡Suscríbete al canal! Se suben creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Mira que cool baby! ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chévere! ¡Yo jamás me he montado en uno de esos! ¡Jamás! ¡Eso es un poco asombroso! Y eso que en Venezuela uno se puede montar, pero jamás. ¿Por qué estoy asombrado? ¡Oh, sí! Él le tiene miedo a las alturas y a mí también me da miedo a las alturas. ¡Wow, mira, baby! ¡Wow! ¡Están malos! ¡Ya a las playas, es barrio! ¡Yo tengo también en la playa! ¡Dónde los frenos! ¡Sí! ¡Dé mi clases que a estos coches le damos a ese! ¡¿Te gustó? ¡Es que si hacia arriba no se ve, hacia aquí ya no se ve! ¡No tengo que tomar un avión para levantándose! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ya! Ya llegamos aquí, arriba, chicos. Y bueno, vamos a ir a explorar, a caminar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Hace demasiado frío! Baby, tú no quieres decirnos lo que sucedió en él. Él dijo, no, no te preocupes. Hace demasiado frío, miren el viento. ¡Wow! Y miren las nubes, estamos en la montaña, en lo más alto. Bueno, vamos a explorar. Miren, estamos en Brasil. ¿Qué? ¡Qué frío! Si están, si se preguntan, este es el Parque Nacional Isabel. Isabel de Torres. Así se llaman. Miren, los voy a mostrar. Ah, mira, ahí hay para comer, baby. Miren. Así se llama, si están interesados. Oh, ese es el Parque Nacional Isabel. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué espectáculo! En realidad, este edad es mejor para seguir. ¡Wow, chicos! Vamos a caminar por acá a explorar, pero vamos a agarrar aquí porque no voy a hacer que nos caigamos. No voy a grabar, chicos, porque siempre que grabo, me caigo, pero está súper lindo. Esto está espectacular, chicos. Y miren, en el crucero tú puedes hacer esto y te traen. Nosotros lo hicimos nosotros mismos y nos ahorramos bastante, ¿verdad, baby? Oh, Dios mío. En el crucero te vale ciento y pico por persona y nosotros pagamos... Cuarenta. Eh... Cuarenta por cada uno. Incluyendo el taxi. Incluyendo el taxi y todo. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que tener cuidado. Déjenme suelto la cámara. Está demasiado resbaloso, miren. Está mojado. Hay que tener un poquito de cuidado. Miren la vista acá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta cueva es doble, baby! Vamos a ir a la cueva, chicos. A ver qué tal. ¿Vas a ir? Sí. Yo no. Así que vaya a Peter primero porque... ¡Qué miedo! ¿No hay nada? No, no. ¿No hay murciélago? ¿No hay nada? No, baby. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a ir ahí, baby! ¡Cuidado, baby! Pasas en esta y luego pasas aquí. Ok. 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 Hold on. Step on the rocks over here. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, miren! Esta es la cueva. Pero se stop aquí, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Aquí se puede dormir, baby. Sí. Si estás campando, puedes vivir aquí. Sí. ¿Vale? ¡Vale! ¡Miren! ¡Miren! Este es el túnel de la cayena. Me acuerdo cuando chiquitas en la escuela, me encantaba arrancar esas flores y sacarle la cosita por dentro. ¡Guau! ¿Quieres un video en que estás caminando? ¡Oh, Dios mío! ¡Tienen el helado que me gusta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quieres uno? ¿De chinola? Sí. Sí. ¿Qué para comerme uno de estos? Exactamente. Ya nos vamos de regreso. Y ahora sí tenemos buena vista. Es mi impresión de guardazón cuando... ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Tienes esa aromada en el brazo o algo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo mirar así! ¡Tengo que mirar así! ¡Tengo que mirar así! ¡Tengo que mirar así! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver el nombre de los que me gustan! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, él ha tenido un lugar de renta allí cada año! ¡Oh, bien, bien! ¡Guau! ¡Wow chicos, nos engañaron! ¡Sí! Unos señores que están en el mismo bote que nosotros caminaron para acá! ¡Viejitos! ¡Viejitos! ¡Caminaron para acá! Pero cuáles, lo que pasó fue que pensábamos que estaba en conducir. Y la caminata es 24 minutos nada más. Y en carro 6 minutos. Y el taxista nos cobró 30 dólares. Y lo que pasó es que Peter, el teléfono de él, automáticamente sabe cuando tú estás caminando y puso eso en caminata. Y por eso decía media hora. Y nosotros dijimos, oh my god, es muy lejos. Y obviamente el taxista no nos dijo nada porque nos quería cobrar los 30 dólares. Pero bueno, vamos a caminar. Ah, ahí vienen los señores. Espero que van a caminar con nosotros. Estamos caminando todo esto y está súper cool chicos. Estamos explorando y miren, aquí están de vuelta los señores con los que estábamos hablando. Que están en el mismo crucero que nosotros. Lo que queremos nosotros es encontrar el puerco, el chicharrón en la calle. Eso es lo que yo quiero. A ver si lo encontré. Chicharrones. The baby. Tienen así también, pero nosotros lo queremos frito. Aquí lo agarramos y ellos te lo fríen. Vamos a agarrar poquito porque no podemos llevar mucho al barco. Listo chicos. Vamos a ver dónde lo vamos a comer. Ya estamos en el cuarto chicos. Peter se va a echar un baño y yo voy a echar un baño. Y ya pues vamos a cenar a las cinco y medio. No encontramos puerco. El puerco que les mostré no estaba tan bueno como el de las terrenas. Oh my goodness. Pero pues lo comimos. Pero nada, vamos a esperar. Voy a esperar a que Peter salga de bañarse. Me meto a bañar. Y pues nada, vamos a ir a comer en el restaurante. Porque no hemos comido en el restaurante. Hemos estado comiendo en el buffet. Pero no en el restaurante. Entonces vamos a ir hoy a comer en el restaurante. A ver qué tal. Y pues nada, la pasamos increíble. Y ya pues mañana nos vamos a Puerto Rico. Así que a ver qué vamos a hacer pues ya mañana. Déjenme cargarlos porque pues esta batería ya se me está muriendo. Vamos a comer chicos. Me puse este vestidito que este me lo regaló mi amiga. Lo compré en Zara pero no le quedó. Y a mí me queda también un poquito apretado. O sea, me queda pero me queda un poquito apretado. Pero vamos a ir a comer. Oh my God. Están listos para comer delis, baby. Sí. Vamos a decirles que esta es la primera vez que estamos probando el restaurante. Sí, esta es la primera vez que vamos a probar el restaurante. Entonces vamos a ver. Y no el buffet. Y no el buffet. Lo que pasa en el buffet, yo tengo que comer mis crepas. Eso sí. Sí, porque sí. Pero sí, vamos para allá. No tenemos que vestirnos ni tan fancy ni tan normal, nos dijeron. No es como el otro crucero que nosotros fuimos. Tú te tenías que vestir bien elegante. Bueno, según. Porque algunas personas no lo hacían. Pero sí, vamos a ir a comer. A ver qué tal. Vamos a comer aquí. Palace Dining Room. No hay que hacer reservación ni nada. Y ya está. Wow, parece que es muy lindo. Se ve lindo el lugar. Wow, vamos a ver qué tal está esto. Pero se ve lindo el lugar. Ya nos vamos a sentar. Gracias. Disculpen que sea oscuro, pero es que no tienen casi luz. Pero ya. Nos van a sentar. Bueno, vamos a ver qué vamos a comer. Definitivamente quiero un silla de sopa francesa, baby. ¿La salada de sopa francesa? Sí, quiero un silla de sopa francesa. vamos a ver oh mira, hoy no tienen el thai wrap oh my god bueno, tienen el thai wrap para apetito ok, vamos a ver que vamos a pedir de por acá, nosotros ni sabíamos que podíamos comer aquí, verdad David íbamos a comer buffet y bueno, vamos a ver que elegimos de por acá aquí nos trajeron el pancito wow, que bonito cual quieres baby? yo quiero este quiero comprar un pequeño gracias llegó nuestra sopita de cebolla esta de pita también vamos a ver que tal nos llegó la ensalada Cesar de pirita también se ve delicioso la sopita estaba riquísima ya llegó la cena, pedí esta de camarones y pirita pidió un new york strip así que se están comiendo como así David buen provecho chicos miren mi delicia de tiramisú y eso que le había dicho mi mamá que quería que me hiciera uno y pirita pidió un lava cake con ice cream wow chicos, la comida estaba deliciosa el tiramisú todo estaba rico pero ahorita vamos a ver si vamos a ir a ver un show que vamos a hacer porque ya son las 8 y el show empieza a las 8 entonces vamos a ver si encontramos puesto nos sentamos si no pues nos vamos al cuarto de todos modos estamos cansadísimos ya estoy cansada nuestro respectivo tecito de la noche té de manzanita me mandé a hacer una crepa de nutella pero chiquitico no sé por qué estoy full pero obvio tengo que comerme uno miren este es el vestidito que me dio mi amiga ya estamos en el cuarto el barco se está moviendo demasiado verdad baby estamos aquí vamos a descansar creo que Peter dijo que tenía movie y ver si hay algo a ver ya nos dejaron lo que podemos hacer mañana acá todos los días nos dan un papel o bueno en el app también lo puedes ver aquí está ahorita me voy a cambiar pero este barco se está moviendo pero demasiado pero ya vamos a pasar espero ustedes gracias por estar aquí gracias por acompañarnos un día más gracias por el cariño mañana vamos a estar en Puerto Rico y a ver qué vamos a hacer allá así que nada les mando un besote llegan donde creen que estén y nos vemos cuando baby mañana bye bye bye